El futuro que no viene, ¿qué pasa? Yo no sé qué te habrás pensado vos, pero yo soy una mujer casada y no se te puede dar confianza. No digas eso, señora. Yo no quise. Está bien, está bien, está bien. Tomá, anda a llevar los pedidos, por favor. Yo le juro, señora, que no lo pensé. Está bien, está bien, está bien. Andá a buscar los pedidos y después hablamos. Dale, Vasco, dale, que tengo hambre, loco. No vamos, estoy de hambre, pero ¿qué te pasa con eso? Escuchá, todo mal al final. ¿Cómo todo mal? ¿De qué? ¿Para publicidad? Sí, la publicidad es realmente un desastre. ¿Por qué? Pero un desastre, decí la verdad, va. Porque vete, dije, porque es un amargo, vete, pero salió todo barro. Hasta prendí la detrás, sí, o no. Sí, sí, me prendí la detrás y lo decía, viste, como ellos, cosas de la radio. No, pero fue un espectáculo triste. ¿Esto es el Chico Pondi? No, una radio. Una radio, una radio, dice él. Ah, una radio. Una radio mal sintonizada. Come on, come on. No, lo que pasa es que lo que fue simpaticísimo, que toda la gente de la producción, la dirección, de las pibas, todos preguntaban qué médico lo atendían, qué tratamiento era la pastilla. No, no, vean, no, vean. Sí, de hecho, bajo, va, cobre, cobre. Había mina? Sí, había dos, pero eran terribles mujeres, eran como cuatro. ¿Gordas? Llena, ¿no? Llena, ¿sabrón? En eso tiene razón. Tiene razón. No sabés qué linda. Casi, 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 ¿eh? Casi. Traemos un par acá. ¡Grande Chavé! ¿Qué pasó? El boludo este, el boludo este, le la cagó toda al final. Empezaste a erutar, ¿no te acordaste que te metiste? Se metió los glicines dentro de la nariz. Pero si lo hago siempre. Si lo hago siempre. Escuchame, vos ni defendeme, ¿estuvo bien o no? ¿Qué tanto grito acá? ¿Qué le estás diciendo, pobrecito? Mónica, no empecemos con la defensa de pobres y ausentes. ¿Qué pobres y ausentes? Vos lo defendés y él se te prende, te empieza a toquetear y me venís a pedir a mí que le tire un baldazo de agua en los militares. ¿A quién lo he terminado o no? Fue insoportable, Eli. No me decía nada, ¿entendés? Para mí sí te viene el arte. No, no me fui. Huí directamente. Toda la mañana, ¿viste? Con un maltrato, una indiferencia. Mirá, en un momento me dieron ganas de matarlo. Te juro por Dios que me dieron ganas de matarlo. Sí, yo te creo. ¿Qué vas a hacer, manina? No, mañana no voy a ir. Voy a renunciar, Eri. Le estaba escribiendo la renuncia. Vení a ayudarme porque ahora tengo que terminar. Muy bien, Cami. Yo no pienso volver a ir a ese lugar, escúchame. Claro, por supuesto. ¿Qué se cree que es? La que suscribe, Camila Grande. Deja constancia por la presente. Que quede constancia por la presente de su renuncia al puesto de... ¿Qué pasa? ¿Qué? Asistente. ¿Asistente pongo? Cami. ¿Qué? Siempre te echas a menos. Eras la asistente. Bueno, sí, está bien, sí. En carácter de indeclinable. ¿Indeclinable? Indeclinable. Indeclinable. Tenés que poner eso porque por ahí ni siquiera acepta esta renuncia. El cara dura ese. Mirá, tengo una bronca. ¿O vos no querés renunciar? Sí. Obvio que quiero renunciar. Por supuesto, yo no quiero volver a ese lugar. Indeclinable. Ahí está. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Camila Grande? Sí, soy yo Camila Grande. Por favor. Eddie. ¿Te firmo algo? Sí, acá por favor. A ver. Ahí. Gracias. Hasta luego. ¿Qué es esto, Eddie? Te pido por favor una oportunidad, Ignacio. ¿Se la vas a dar? Me imagino que no. No, es obvio. Ah, obvio. Mi mamá, pasas el teléfono por favor, Eddie. ¿Hola? Sí, un segundo. ¿Hola? Sí, lo acabo de recibir. ¿Cómo? No, 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 no tenía pensado salir. Sí, bueno. Sí, muy bien. Sí, sí, te espero entonces. Muy bien. Ok. Chau. ¿Qué? ¿Va a venir? Sí, va a venir, Eri. Ay, no te puedo creer. Yo no te lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vos qué? ¿Pero qué? ¿Qué te pensás? Yo no te entiendo, Camila. Pero, Eri, a mí me parece que está bien que él venga. ¿Ah, sí? ¿Algo que te dé a ganar conmigo? Bueno, que hable. Que me diga todo lo que me tiene que decir y ya está. Y no lo veo más y la cortamos acá. Pero, por favor. Cami, ¿vos todavía seguís creyendo que los Reyes Magos son los padres? Permiso, señor Mirta. Sí, pasa. ¿Terminaste con el envío? Eh, sí. No hubo ningún problema ni nada. Bueno, mejor así. ¿Quiere que reparta alguna otra cosa o...? No, no. Está bien. ¿Eso que está preparando? ¿Espero que termine o no? No, no. Es para mañana. Ah. Qué lorcito. Si yo tuviera un poco más de billete, me anotaba también a Mirta Lai, seguro. Eh... ¿Qué haces, chingolo? ¿Terminaste ya? Parece que sí, ¿no, señora? Sí, sí. Eh, Quille, por favor. Andalo de Camila. Ah, ¿y usted cree, señora? ¿Le parece? Mire que capaz Camila se enoja conmigo porque me dijo aparte que la llame cada vez que vaya. Guillermina, anda a fijarte si necesita algo. Está bien. Si usted lo dice, señora. Lo traigo como al principio, señora. Solo. No, porque, eh, mi prima, la guilla es muy buena, pero es medio metereta en cargo de mi tía. Sí, sí. Eh, yo también me quería quedar sola con vos. Este jueguito se tiene que terminar, chingolo. ¿Entendés? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Pasa, por favor. Quiero agradecerte la oportunidad que me estás dando para... No lo hice por vos, lo hice por mí, Ignacio. Pero me gusta que me hayas permitido venir. Eh, mira, quiero que sepas algo. Estoy muy furiosa. Yo no creo que con un ramo de flores se arregla todo, ¿sabés? Aparte, no... No entiendo por qué me tuviste que tratar así. Yo no estoy acostumbrada a eso y creo que no me lo merezco. Está bien. Yo te quiero explicar una sola cosa. Yo... Te voy a dar una explicación porque yo me di cuenta que me porté para el diablo, ¿entendés? Y la explicación es la siguiente. Yo me levanté hoy a la mañana, como todo el mundo. Me estaba dando el sol ahí en esa ventana. Me estaba dando... No sé. Yo te vi, te vi, ¿entendés? Me desperté y te vi a tu lado, porque yo estoy en tu casa. Esta es tu casa. No estás vos a mirar. Estoy yo a tu lado. Y no me sentí muy bien. No es que me haya sentido mal, ¿entendés? No me sentí muy bien, pero sí físicamente. Empecé de pronto a sentir como una especie de mareo. Quizás sí. Creo que fue por la situación de verte. Y sentí que... Pánico. Como un profundo pánico o un vértigo. 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 ¿Qué vértigo, Ignacio? Miedo. Sentí miedo. ¿Miedo? 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 ¿Miedo de qué? ¿Miedo de mí? De alguna forma, sí. De alguna forma, sí. Sentí algún tipo de miedo de vos, porque te voy a explicar qué es lo que pasa. Yo no estoy muy acostumbrado a expresar mis sentimientos, ¿entendés? No, y eso no quiere decir que no los tenga, pero a veces no los puedo ordenar demasiado bien y me pierdo. No me mires así, porque sentimientos tengo. ¿Vos querés saber qué es lo que siento? Es muy importante, es muy importante para vos poder escucharlo y para mí poder decirlo. Es como lo que pasó por la mañana, ¿entendés? Cuando me desperté. Es una especie de vértigo. Esperá. A ver, yo nunca sentí esto. ¿Vos lo sentís? No, lo siento yo. Esperá, pero no, 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 no. No te asustes, loco no estoy. Loco no estoy. ¿Te parece que estoy loco? Déjame, te estoy haciendo perderme, ¿cierto? No entendés nada. ¿Te estoy confundiendo? Sí, me estás confundiendo. Bueno, te lo voy a poder tratar de hacer un poquito, un poquito más claro. ¡Jos! A mí me parece que me estoy enamorando de vos.